No dejo de pensarte, en verdad quiero amarte Todas las canciones quiero dedicarte Contigo viajaría a Marte o a Plutón Lo que siento por ti no se compara corazón Te amo tanto, no sabes cuánto Hago poemas y dibujos en mi cuarto Te pienso bajo un cielo estrellado Preguntándome cómo de mí te has apropiado Ayer soñaba que a la orilla de la playa caminaba Y después de darte un beso me perdí en tu mirada Mientras al oído yo te susurraba Que tú eres mi amada Tú eres mi persona ideal Contigo todo es especial No te voy a dejar Siempre te voy a amar Y tú eres tan dulce y sin dudar Te elegiría una vez más porque contigo me siento bien Porque contigo me siento bien Tus labios son rojos como hilos de escarlata Encantadora tus palabras, tus mejillas como dos gajos de granada hermosa Me encantas, aunque andes despeinada Me encanta entonarte una balada Me encanta verte tan decidida y empeñada Luchando por tus sueños Me encanta cuando dices que quieres que yo sea tu compañero Y me imagino un cuento de esas donde soy tu caballero Y tú eres mi princesa que después de rescatarte con amor pueda besarte Frente a todo el mundo como mi esposa presentarte De todo lo que realizo eres tú mi inspiración Tú ganaste por completo mi corazón Quiero estar contigo en el rincón del cielo Porque en mi vida eres todo lo que anhelo Tú eres mi persona ideal Contigo todo es especial No te voy a dejar Siempre te voy a amar Y tú eres tan dulce y sin dudar Te elegiría una vez más Porque contigo me siento bien Porque contigo me siento bien Estoy para ti, eso no va a cambiar Solo de ti me podré enamorar Sueño un día estar frente al altar Ser tu esposa sería genial Oh si sería genial Tú eres mi persona ideal Contigo todo es especial No te voy a dejar Siempre te voy a amar Siempre, siempre Tú eres tan dulce y sin dudar Te elegiría una vez más Porque contigo me siento bien Yo me siento bien Porque contigo me siento bien Yo me siento bien Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte El amor Eres arte Eres parte de mí Janet Velázquez Pasarías el imparable Policide The Lion Studio El amor Unino Car workout Du amor Ellos Dos dos rée